Aquí están empezando a poner los postes, a sentar, sentar los postes. Y recuerden que el hilito es para que el poste también quede derecho. Y con poseras le sacan si es que le sobró. Si le falta que le saquen tierra. Y luego aquí le ponen el nivel. Vean. Ahí está. Otro poquito. Ahí queda. A la orillita del hilo. Le voy a tomar una picheta. Y ahí le está tomando con el nivel. Si viene esto, le van a echar el cemento. Y ya está bien anivelado. Y alineado, anivelado es lo mismo. Dijo, dijo Víctor, que la arena y el cemento están reposando. Así dijo. Allá está el nivel humano. Ahí le dice a mi viejo. A mi viejo. Acuerdo que ya no le digo. Hanivel. Dicen que le diga viejo. Aquí van. Sentando donde va la puerta. Y como les. Siempre les digo. No que los presuma. Pero son bien rápidos. Ya andan empezando a enrielar. Vean. A poner los rieles. Vino un vecino y preguntó. ¿Cuántos días se van a echar? En hacer esta cerca. Pues le digo. No, días no. Van a ser unas horas. ¿Cómo? Dice. Yo pensé que se iban a aventar unos días. Digo, no. Unas horitas. El cemento seca rápido. Víctor, habla. El cemento es blue. ¿Blue? ¿Cómo dice? Es blue. ¿Azul? No. Puede ser que se haga rápido. El. La cola loca. Ah, el cemento es como la cola loca. Seca rápido y pega bien. Ese hoyo sí que salió grande. Ven. Cuando tienen que sacar el cemento. Todo el hoyo que queda. Todo ese cemento. Todo ese puño de arena. Sacaron de ese hoyo. Ahí está el nivel humano. Y acá está. Mi viejón. Andan rápidos. Salgo. Los pies vienen tumidos. Como unas botas de plástico. Es que como saben que es temprano. El zacate está mojado. Y pues traje tenis. Y trago los pies vienen tumidos. Porque se me mojaron. Se va a llevar muchos cementos. Vean, así se menea el cemento. Ya. No. Ven, y como les digo. Aquí ya van a empezar a poner los rieles. El de arriba es. El. El dos. El. Dos por cuatro de catorce pies. Abarca dos secciones. Recuerden que cada poste se pone cada siete pies. Entonces abarca dos secciones. Esta cerca lleva tres rieles. Uno arriba. Uno a la mitad. Y otro más abajo. Y aparte lleva el béisbol. De dos por seis. Y casi en cada sección. Le caben como quince tablas. Así ya se calculan. Y empiezan a sumar cuántas tablas se podría llevar su cerca. Recuerden que un. Como en dos secciones. Es un. Dos por. Un dos por. Cuatro. De catorce pies. Y va a llevarse. Cuatro rieles. De siete pies. Dos en la mitad. Y dos más abajo. Y se va a llevar un dos por seis. De catorce pies. Y como treinta tablas. En dos secciones. Ahí ya se. Van sumando de más. Y luego la madera está bien pesada. Pero a veces no quieren. Entender que vienen de tres postes. Y tan pesados. Esos postes son cuatro por cuatro. De ocho pies. Son de ocho. Los postes son de nueve. Son de ocho. La que está cerca. Lleva postes de ocho pies. Cuando lleva béisbol de dos por seis. Pero. Él compró postes de diez pies. Y les dejó tres pulgadas más. Ocho. Con tres pulgadas. Les cortó un pedazo. Ven. Recuerden. Los postes. Para una cerca. Como esta. Son de ocho pies. Con béisbol. De dos por seis. Los barrotes. Dos por cuatro. Me estoy aprendiendo. Ya creo que ya me aprendí. Las medidas. Miren. Y ya. Ahí. Ya están esperando. Que se apuren. Ya con el riel listo. Va a ponerlo arriba. Los llevan a la carrera. Jani. Ahí está mi viejona. Nivelando. Nivel humano. Atrás de él. Y este es el nivel de. Plástico. ¿De cuánto? Ajá. Ajá. Miren. ¿Cómo se hace ahí? Sí. Ahí le está midiendo para el barrote del medio. Ay. Se cayó. Pero me cae. Ese no vale. ¿Eh? ¿Sí? Por acá. Pero yo no me gusta. Medir por acá. Bueno, miren. Ahí va a medir al 30. ¿Así? Al 30. Y luego de ahí se va al 64. Ajá. Se baja al 64, creo. Vean. Y luego al qué? 6, 6. Al 6, 6. 6, 6. Ajá. En el 64 va el tercer barrote. Y en el 6, 6 va el béisbol. Recuerden. Del barrote de arriba. Se mide 30. Ahí va el segundo. Y al 64 va el tercer barrote. Al 66 va el béisbol. Más claro que el agua. Y no fue a la escuela. Dice, vean. Las rayas bien derechitas. Vean. Dice, amo. Si fui a la escuela. ¿Quién dice que no? Yo aprendí de grande las letras. Pero nomás iba a jugar. O nomás iba a jugar a hacer. ¿Qué dijo mi viejo? Que nomás fue a la escuela a aprender a hacer. Hacer, este. Bolitas y culitos. No sé qué. Al 64. Al 66. Para. Para los barrotes. Y vámonos acá donde andamos. Andamos sentando. Nada más que vean. Como les digo. A veces está el cemento bien pegado. Aquí lo está. ¡Ah! Hay un pedazote. A veces no me da un posebrazo. Y me rompe el teléfono. Con la barra. Quebra el cemento. Yo ando entumida. Ellos traen calor ya. Porque si ellos están trabajando. Yo nomás ando de estorbante. Bueno. Pues esto fue todo por hoy. Espero les haya servido de algo. Me hayan entendido un poco. Sobre las medidas y la distancia de entre poste y poste y los barrotes. Esto fue sentar los postes y las medidas que se ocupan de poste a poste separado. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse. Dejar un bello comentario. Y compartir si es que les gustó. Bendiciones. Hasta la vista. Bye.